Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Estamos aquí en La Chiva de Unión Chocó, en España, en Yaviza, en la vía panamericana. Y les presento a todos mis hermanos. Mi nombre es Santiago Flaco, soy de Yaviza y amo a Rumba. Estamos en una confraternidad juvenil, gracias a Dios. El día de ayer estuvimos ahí, compartiendo con los hermanos, haciendo muchas amistades, muchos amigos. Y realmente nos encontramos muy contentos. Bueno, esperamos otro día volver a la comunidad de La Chiva de Unión Chocó. Correcto, esperamos volver un día más, cuando el Señor nos permita. Y seguimos con más entrevistas. También nos sigue el hermano Néstor Lizaramán, que también es un colaborador de la iglesia en la confraternidad juvenil. Bueno, agradecido en parte de Dios. Gracias, gracias a 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 Dios. ¿Cuál fue tu experiencia en la confraternidad juvenil de Unión Chocó? Una experiencia de Unión Chocó fue, aparte de conocer muchas amistades, más que nada a sentir la presencia de Dios. Gracias, hermano. 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 Gracias,ianos. Gracias, hermano. isteron. creo que la gente se cura. Una, bir, tres. ¿Eso es verdad o puro relajo?